¿Sabías que el origen de Halloween se remonta a la antigua festividad celta? Se celebraba hace más de 2.000 años, principalmente en lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y partes de Gran Bretaña. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno, una época que asocian con la muerte. Era un tiempo de transición y los celtas creían que esa noche el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se hacía más delgado. Durante esta noche se decía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para visitar a sus familias. Para honrar y apaciguar a estos espíritus, los celtas encendían grandes hogueras y ofrecían sacrificios de animales. Además, las personas se disfrazaban con pieles de animales y máscaras para confundir a los espíritus malignos y evitar que los acecharan. Estos disfraces tienen su eco en las prácticas modernas de Halloween, donde las personas se visten con una variedad de trajes, desde los más aterradores hasta los más divertidos. Con la llegada del cristianismo a Europa, muchas de las tradiciones paganas fueron absorbidas o transformadas. El 1 de noviembre se estableció como el Día de Todos los Santos, para honrar a los mártires y a los santos. Y la noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en Hall Hallowens, que eventualmente se acortó a Halloween. A medida que la festividad se expandió por el continente y luego América del Norte, con la llegada de los colones europeos, Halloween incorporó nuevas tradiciones y costumbres. Por ejemplo, la práctica de tallar calabazas, que se originó con la historia de Jack O'Lenten en las leyendas irlandesas, se popularizó porque las calabazas eran más abundantes en Estados Unidos que los nabos usados originalmente. Hoy en día, Halloween es una celebración que reúne elementos de la antigua festividad celta, las tradiciones cristianas y las costumbres modernas. Desde las casas decoradas con telarañas y calaveras, hasta los niños que recorren los vecindarios pidiendo dulces. Halloween es una fusión de rituales antiguos y celebraciones contemporáneas, recordándonos la rica historia que se encuentra detrás de esta noche de fantasía y misterio. Sígueme para más vídeos populares.